Yuhuuu Y ahora chicos no me enrollo y vamos a comenzar con la información que es bastante importante Vale chicos ya estamos aquí en mi cuenta de Free Fire y ahora mismo voy a explicar como conseguir todos los caramelos de calabaza del nuevo evento de Halloween Así que primero de todo nos vamos a el evento que es este que veis aquí vale voy a reclamar un momento esta mochilita que tengo aquí Que en mi región la pusieron por conectarte al juego que está muy pero que muy épica esta mochila está increíble Y ahora os voy a explicar como conseguir todos los caramelos de calabaza que veis aquí en la imagen Sabéis que en el nuevo evento de Halloween han puesto para conseguir diferentes premios que hay que conseguir diferentes ítems vale Diferentes tickets se podría decir vale tenemos el caramelo embrujado que es el caramelo murciélago Que todo el mundo tiene que saber como se consigue este caramelo porque es muy fácil se encuentra en las partidas de Free Fire vale Tu entras a jugar una partida y te lo encontrarás por todo el mapa tirados por el suelo lo recoges y punto Y luego está este caramelo caramelo de calabaza que mucha gente me está preguntando como se consigue Que Claude te explica como lo puedo conseguir que yo no lo encuentro por ningún lado como lo puedo conseguir y bla 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 Pues chicos os voy a explicar como conseguir este caramelo de calabaza que es tan importante para conseguir premios tan guapos como esta pedazo de camiseta que está increíble También tenemos que conseguir los dedos al menos en mi región están estos premios en vuestra región A lo mejor cambian un poco en lo mío para que lo veáis están estos de aquí Están bastante épicos Pero bueno chicos vamos al lío como se consiguen estos caramelos de calabaza Pues muy muy fácil igual que los de los caramelos embrujados no los encontramos por el mapa Desde ya vale desde el día 20 comenzó el evento pues todos los días nos lo vamos a encontrar por el mapa hasta el día 28 de octubre Pero chicos los caramelos de calabaza solo los vamos a poder conseguir el día 26 vale El día 26 del 26 al 27 vamos a poder conseguir estos caramelos Y como los vamos a conseguir pues igual que en el evento de pascua Sabéis este evento de pascua que hicieron hace unos meses en los que salía un huevo verde gigante y lo tenías que romper Y adentro tenía los tokens que hacían falta Pues aquí es igual aparecerá una calabaza enorme en medio de algún sitio vale Y tendremos que romperla para conseguir estos caramelos de calabaza Aparecerán varias por el mapa de Free Fire Pero ya sabéis que las tendremos que encontrar romperlas y así poder conseguir estos caramelos de calabaza La verdad es que es muy fácil de conseguir siempre Garena estos eventos los pone facilitos para que podamos conseguir las recompensas Así que bueno espero que os haya servido la información vamos a hacer un repaso rápido vale Los tokens los caramelos de embrujados vale se encuentran por el mapa desde ya hasta el día 28 Y los caramelos de calabaza los encontraremos dentro de calabazas gigantes que aparecerán por el mapa Las romperemos y conseguiremos estos caramelos de calabaza para canjearlo por todos estos pedazos de premios que están aquí Que están increíbles a mi me encantan El que más me gusta de todos es el dedos vale la máscara esta de dedos que está muy pero que muy chula Ahora chicos os voy a decir la sorpresa que tenía preparada para vosotros Sé que en vuestra región al menos en la región de Sudamérica ha salido un evento de recarga que da una tabla que está muy muy chula En mi región no ha salido aún este evento de recarga hay otro diferente pero sé que esta tabla la queréis mucho Entonces os voy a proponer una cosa vale atención si este vídeo llega a bastantes likes mínimo 1000 likes vale no voy a poner una cifra muy enorme Si llega a 1000 likes este vídeo voy a estar regalando esta tabla que dan por la recarga que está muy pero que muy bien Está increíble esta tabla la verdad es una como una escoba de bruja y a mi me encanta Pues chicos voy a estar regalando esta tabla si llegamos a los 1000 likes Y como lo voy a hacer pues como esta forma que estamos haciendo últimamente de poner comentarios y suscribiros al canal Pues va a ser así de fácil y lo voy a hacer de un día para otro no os voy a hacer esperar Pero vais a tener que apoyar mucho este vídeo y darle mucho amor así que vosotros mismos lo dejo en vuestra mano Si vosotros apoyáis el vídeo yo os regalo la tabla esta que están haciendo por el evento de recarga que está increíble en serio a mi me encanta Y ahora chicos os voy a dejar con los ganadores de los dos personajes Shani que estaba sorteando ayer en el canal vale Así que aquí los tenéis en pantalla enhorabuena a los ganadores y me pondré en contacto con vosotros Por algún motivo no os logro contactar os ruego que contactéis conmigo por email que está en la descripción del vídeo O por Instagram que es más fácil vale lo que os vaya mejor a vosotros Así que nada chicos hasta aquí la información del vídeo espero que os haya gustado muchísimo Y que dejéis un pedazo de like sobre todo para el sorteo este que os he dicho antes Y además si queréis seguir apoyando muchísimo el canal os agradecería que os suscribierais por aquí vale Y además si queréis ver más vídeos de Free Fire os voy a dejar uno por aquí para que os lo paséis requete bien Así que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo chicos Hasta luego